terminando la rutina de ejercicios del primero de enero de 2018 como ven vamos a ver ahora estamos solitos absolutamente solos en la pista abandonada en maracay estado de agua bueno esperemos entonces que este año sea un año de provecho lleno de entrenamientos hasta luego y 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 es buenisimo para los ischiotibiales tambien tira los ischiotibiales para los ischiotibiales y el primero es un giro y nos vamos a meterle Gracias. Gracias.